Hola, buenos días. Hoy en este en vivo vamos a explicar un poquito más de dónde nace la idea de crear esta red, Nodos Red de Luz, de qué se trata, cómo participar, responder sus preguntas, mejor dicho, muchas cositas. Hola, Rodri. Vamos viendo quién más se conecta, damos una esferita. Esto no es solo, o sea, la información que voy a compartir hoy sirve también para otro tipo de redes de luz y no solo sobre Nodos, es que en general, de todas las redes en general, ¿no? Entonces, listo. Estoy prendiendo un incienso para iniciar. Hola, Vane. Hola, María Camila. Hola, hola a los que van ingresando. Estamos dando un ratito ya para iniciar. Miren, cuando está hablando de estos temas, siento como unos nerviositos, pero son unos nervios como de expansión. Están lindos. Entonces, saqué una cartica. Desde ayer la saqué, pero hoy quería compartirla para iniciar. Al final vamos a hacer una lectura de cartas y nos da el tiempo, pero para iniciar saqué una cartica. A mí me han estado mandando últimamente muchas fotos de arcoíris y miren la carta que saqué. Son las hadas de la protección y son de todos los colores. Y es un recordatorio a que estoy entrando en una zona más alineada con mi ser y, por lo tanto, todos los seres de luz están como celebrando y protegiendo mi luz y guardando y custodiando mi luz alrededor mío. Y creo que eso no es solo mí, sino... Últimamente he visto por heredas faciales muchos, muchos arcoíris rondando. Nos están entrando unos arcoíris preciosos que se ve así como entrando del cielo directo, ¿no? Y es eso. Son todos nuestros seres de luz, de todos los rayos que están llegando a apoyar este proceso de la Tierra en Cali, en Colombia, en Latinoamérica, en todo el país, en todo el continente, perdón, en todo el planeta. Entonces, cada que veas un arcoíris, si estás viendo esto, recuerda que no estás sola, que estás siendo acompañada, que hay seres de todos los rayos trabajando contigo para ti y en ti. ¿Listo? Entonces, ese era el mensajito que quería darles. Ya con esto me calmo un poco más y puedo empezar a contarles todo lo que tengo para contarles el día de hoy. Vamos, como les decía, a hablar sobre Nodos Red de Luz, pero esta información aplica para todas las redes de luz o incluso, no sé, de otros tipos sociales y demás. Bueno, yo, como siempre, les voy a contar de dónde sale esto. Les voy a contar la historia porque yo sé que cuando escuchamos las historias de los demás a mí me pasa un montón y sé que a ustedes también les gusta ver de dónde sale todo esto y ver como un poco el detrás de escenas para que se sienten identificadas e identificadas con todo esto. Entonces, lo primero que yo empecé a sentir con el paro en Colombia y ver que se extendía y que se extendía la oscuridad y la densidad fue atravesar una noche oscura, una noche muy oscura yo. Y al otro día empecé a recibir mensajes y recibir muchísima información que sentí que todos tenían que escucharla y compartimos un en vivo con Angélica de Woman Outcome donde hablamos de esto y básicamente yo sentía mucho miedo de salir a la luz, de compartir mi forma de pensar, sentía que pensaba distinto a todos los demás, que tenía otra perspectiva y que sí, me daba miedo no pertenecer, me daba miedo muchas cositas, ¿no? Ser atacada y hasta ser quemada en la hoguera, por ahí dijimos en el en vivo con Angélica. Entonces ese día, en ese en vivo, en donde yo dije voy a abrirme, voy a confiar, sé que estoy acompañada con estos arcoiris, sé que estoy protegida, sé que este es el momento de compartir mi luz, yo estaba sentada al otro lado y aquí al frente yo estoy viendo las montañas y yo sentí de las montañas que me hablaron y me pidieron hacer una red en conexión, una siembra en red hacia las montañas. Entonces ese fue como el siguiente paso, ¿verdad? Y al otro día, creo que fue el otro día, me escribe una amiga y me dice, ¿te puedes conectar a Zoom en ese momento? Y yo, sí, de una, como que ni lo pensé y estaba con otra amiga y las dos me dijeron, hey, es que sentimos que queremos apoyar desde lo energético, que queremos crear unas meditaciones, tener como una agenda de meditaciones, no es sino que ellas me dijeran eso, que es como que a mí se me abrió un canal, una cosa que a mí me empezó a llegar información, mucha, mucha, mucha información, como que ellas sembraron en mí la semillita de la curiosidad por el tema y a mí se me abrió un canal y me empezaron a llegar mensajes de creemos una red, es momento de crear una red, no es momento de esfuerzos aislados, es momento de unirnos y ya les voy a contar también mucho más de todo lo que se me pide a partir de esta red. Me llega el número 144, mis dos amigas se salieron y quedé yo, y yo como, ok, no, pues si no es ahora, pues no lo hagamos, si no es ahora, no lo hagamos. Empecé a escuchar canalizadores hablando de esto es el momento y una canalización en especial de Elsa Farruz me impactó mucho, todo el tiempo que la escuché, que eran como 20 minutos, no, esa era más larga, no me acuerdo de cuánto tiempo, pero creo que era un envío que hizo con alguien más y era como una hora. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero era como ese llanto de estoy reconociéndome, estoy entrando aún más profundo en mi casita, en mi alma, como que es esto, ¿no? Y ella decía precisamente que ahorita, en este momento, en todo el planeta, somos muchas las almas que estamos activando, activando parte de nuestro propósito, activando nuestra misión, activando nuestra luz, activando nuestra chispa, porque este es el momento de compartir nuestra luz. Y ella explicaba, estas son almas que probablemente ya están desde hace rato buscando su lugar, que no sienten que se ubican en ningún lado, que han intentado por Reiki y no es por ahí, que han intentado terapia angélica y no es por ahí, que han intentado no sé qué y no es por ahí, como que, y esa soy yo, los que me conocen de antes, es como que yo había pasado por muchas cosas, yo decía, yo quiero sentir que pertenezco a alguna de estas ramas, pero no, es que no. Entonces creé mi rama propia, pero me sentía, y todavía a veces me sentía, no, ya no, pero me sentía muy sola en el camino, porque decía, pues es que está yo como que, ajá, en una rama propia que me creé, ¿no? Y ahora siento que es eso, y como que por fin he comprendido y se han atado muchos nodos y muchos puntos de inflexión en mi vida para estar hoy aquí contándoles todo esto, y que seguramente más adelante voy a ver este momento simplemente como un nodo más de lo que pase más adelante, pero es que esa es la maravilla de la red, ¿no? de los nodos y de toda esta, de nuestra historia también. Entonces, ahí fue como que yo dije, listo, no, esto no puede esperar, yo lo voy a hacer, así mis otras dos amigas no lo quieran hacer, se hayan unido a otros grupos, lo que sea, yo lo voy a hacer, y me animé, y empecé a escribirle, a mandarle mensajes a personas que yo sentía, yo dije, bueno, tal vez 144 personas no puedo tener para mañana, pero voy a tener 12, voy a empezar por Cali. y empecé, y en dos días, empecé una noche y al otro día, en la noche, ya éramos 12 personas para compartir, y yo dije, wow, o sea, esto es muy poderoso y vamos a hacerle con toda. Entonces, esa es la historia de dónde nace esta red, listo. El mensaje inicial, como les decía, es compartir algo 144 días seguidos, por ahora vamos un día a la vez con los nodos que van ingresando, ya les explico qué son lo que yo llamo los nodos. Entonces, un nodo, para que entiendan la palabra, porque sé que no todo el mundo sabe qué es un nodo, es un punto donde se unen o se cruzan conexiones, es ese punto de conexión que se hace como una esferita. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, no sé, red de internet o algo así, es la típica imagen donde hay una esferita de luz y otras líneas que conectan esas esferitas de luz. Entonces, la red, la idea es que hace una rejilla energética alrededor del planeta. ¿Listo? Como les decía, ahorita estamos empezando en Cali, ya tenemos a alguien en Medellín, estamos ya hablando con personas fuera de Colombia, y la idea es que nos podamos unir personas y tengamos noditos en todo el planeta. Igual, si no, no importa, desde Cali enviamos esa red a todo el planeta. Entonces, esta rejilla de luz, la que a mí se me ha pedido conformar es de fortaleza espiritual y armonía para este momento de transformación, que no es solo el paro en Colombia, es algo mucho más extenso, es algo que va todo el año y probablemente gran parte del próximo año o alguna parte del próximo año. Y bueno, en general, ¿no? Los cambios son graduales. Lo que pasa es que se va a sentir muy intenso este año. ¿Listo? Entonces, el cambio se está sintiendo a nivel físico y por eso se materializa y lo vemos en mucho caos y mucha tensión y mucha resistencia. Entonces, también somos otras almas que tenemos el papel de simplemente con nuestra presencia armonizar esa energía. Y eso fue lo que yo entendí. Hola, Fanny. Ay, qué lindo. Hola, Pablo, Gerald. Ahí ya estoy viendo. Kelly. Gracias a los que se están uniendo. Un domingo a esta hora. Hoy es domingo, ¿verdad? Entonces, lo lindo es que estos nodos de luz, estos esferitas de luz, se interrelacionan de una manera no jerárquica. Que para mí esto es supremamente importante y ha sido algo muy importante en toda mi búsqueda espiritual. Porque yo no conecto con seguir un solo gurú, seguir un solo maestro, seguir una sola línea. Y los que están aquí me conocen. Conecto en ser mi propia maestra. Claro, tener apoyos. Sí, siempre. Pero ser la propia líder de mi vida. Y esa es la invitación a todos y a todos los que sean nodos. Esa es la invitación. Que, y al mismo tiempo, cada nodo es como nodo, y hace parte y es nodo de otra red. Y probablemente cada nodo, y estoy segura, y lo sé que los que estamos ahorita, cada uno tiene su propia comunidad, su propia red, su propio compartir. Y esto es precisamente lo que se me ha pedido a mí. Isabela une personas de distintas ramas, de distintos caminos, de distintas filosofías. ¿Qué tenemos en común? Fortaleza espiritual. ¿Que tenemos diferencias en nuestras creencias? Sí, muchas seguramente, ¿no? Pero lo lindo es que no nos hemos enfocado en eso, nos hemos enfocado en ese punto en común. Fortaleza espiritual, armonía, y tenemos mucha luz para aportarles. Entonces, yo estoy feliz de todas las personas que me han dicho que sí ser parte de esta red, y las que sé que seguirán siendo, diciendo que sí. Yo no soy quien sostiene esta red, la red la sostenemos todos. Y pues claro, yo estoy organizando y demás, porque el llamado lo recibí yo, pero estoy segura que esta red va a cobrar vida propia. Y en este momento tenemos colaboradores desde diseño, desde la parte logística. Hoy entro otra chica que tiene otras dones maravillosos, y así, ¿listo? Entonces, creo que con eso les explico qué es un nodo, ¿verdad? Ahora, lo lindo de la red y la fortaleza de la red está en identificar que si bien cada uno es su propio líder, cada uno tiene unas fortalezas y unas debilidades, ¿no? Lo que yo siempre digo es que mi talón de Aquiles es tal, yo reconozco mis debilidades, y sé que ese probablemente sea la fortaleza de otra persona, y mi fortaleza sea la debilidad del otro. Entonces, de esa manera, nos complementamos, nos equilibramos, y la red se hace, o sea, muy, 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 muy poderosa, ¿listo? Entonces, de esa manera, como todos tenemos codificaciones de luz diferentes, y nuestro ADN es diferente, pero al unirnos es como que se genera una gran armonía, y eso permite que se expanda y que se fortalezca. La fuerza de la luz en una red unida es exponencial, se multiplica. Entonces, lo que tú puedes hacer en red nunca será lo mismo que lo que tú puedes hacer solo, así tú solo brillas muchísimo. Y lo lindo de esta red es que tiene como esta flexibilidad de puede entrar un nodo y se expande para otro lado, y no sé, ¿me entienden? Como que no es una red cerrada, es que cada vez puede entrar, y si uno de los nodos por cualquier razón se sale, la red se reajusta, ¿no? Esto es una cosa energética, es una cosa cuántica, es una cosa espiritual, pero yo estoy tratando como que lo entiendan un poquito más aquí aterrizado en la 3D. Espero que estén entendiendo. Veo que sí, por ahora todas las reuniones son al mediodía, hora Colombia. Ya les voy a explicar más de esa dinámica, ¿listo? Entonces, bueno, la idea de esta red es esta fortaleza espiritual, tanto para quienes hacen parte de la red como para quienes no. Estamos como sosteniendo una red de luz, y hay muchas redes en el planeta, y esas redes se cruzan y se unen, y es bellísimo, ¿no? Y que logremos aportar paz, que logremos aportar equilibrio, que logremos aportar armonía, amor, luz, alegría, juego. Cada nodo está compartiendo desde sus dones y sus habilidades también distintos aspectos para esta fortaleza espiritual y esta armonía en general, para que dentro de este proceso de transformación logremos entrar a que se dé la transformación. O sea, la información es que Gaia, nuestra madre tierra, ya ascendió. O sea, ella ya está en otra frecuencia. Y nosotros tenemos la oportunidad de subir a su frecuencia, ¿verdad? Y en este proceso de subir a su frecuencia para estar en sintonía, pues lo podemos hacer con mucho sufrimiento, puede haber mucho daño, o podemos fortalecer estas redes de luz para suavizar esa subida, ¿no? Como para dar ese empujoncito. Entonces, espero que entiendan, ¿sí? Mi intención también es poder generar también más espacios de libre expresión, de toda la sombra que está saliendo, de poder compartir en espacios seguros. Lo que pasa es que, digamos que estamos creando sobre la marcha, por ahorita lo que hay son unos compartires al mediodía, todos los días. Ya les explico un poquito más de eso. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso que se me ha pedido explicar, que es muy, 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 muy importante, es que esta red, más allá de ser algo aquí, en esta realidad tridimensional, es una frecuencia que se está sosteniendo, incluso desde otras dimensiones de fortaleza espiritual, y no solo somos los noditos humanos, sino también todos nuestros maestros, todos nuestros séquitos de luz, todas las herramientas que utilizamos, o sea, como que cada nodo tiene mucho apoyo, entonces, imagínense, esto viene, esto es una red conformada desde distintas dimensiones. Entonces, más allá de lo que se ve, qué está pasando en la red, en esta y en todas las redes, a nivel físico, a nivel materializado, es también el trasfondo que hay detrás, ¿listo? Por lo tanto, siempre estamos compartiendo desde nuestros dones y desde nuestro amor, y eso es lo que se pide, ¿sí? A ver quién... El horario escogimos las 12, el mediodía, porque, bueno, como les dije, se me pidió que fueran 144, empezamos con 12 nodos, y yo dije, bueno, 12 por 12, 144, el mediodía hay una gran entrada de códigos de luz, digamos, el rayo directo del sol, entonces, sí, tiene muchos motivos, en escuelas elementales también les expliqué más de este número 12, pero digamos que ese no es el foco de este live, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué más les explico? Ya entendieron lo de los nodos de luz, ¿verdad? ¿Quiénes son los nodos de luz? Ahora, más adelante les cuento cómo ser nodo de luz o cómo participar, ¿listo? Hay distintos niveles para esta red, Entonces, si tú quieres ser parte de la red, ya sea... Yo lo he llamado como que... Somos nodos facilitadores, que en ese caso yo soy uno de los nodos facilitadores, por acá está Juli, que es nodo facilitador, ya vieron a Adri, ya vieron a Aurelia, ya vieron a Vicky, hoy está Aleja Domínguez, y así, somos muchos nodos facilitadores y bienvenidos todos los demás que quieran llegar. Pero también está el nodo personal, o el nodo el que quiere entrar solo a la experiencia. En cualquiera de los casos, lo que se nos pide es equilibrio, buscar la armonía, y tú puedes ser... Todo el mundo puede entrar como nodo personal o nodo de recibir la experiencia en cualquier momento que quiera, y si quieres ser parte activa de esta red, pues lo que se pide es que... O te conectes todos los días a las 12, que no es súper necesario, sino que si no puedes a esa hora, lo puedes ver después grabado, o si definitivamente no tienes el tiempo de hacer 20, media hora de meditación, o ya estás en otros grupos de meditación, pero igual quieres aportar a esta red, en intención, en tu práctica diaria, busques siempre tu bienestar, y desde ese bienestar, mandar un granito de luz, un granito de arena a la red, para que se siga fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, ya después, el mensaje que me llegó esta mañana, que me pusieron a anotar, es que hay otro nivel, y es ser nodo universal, que después veremos cómo nos la jugamos para hacer de pronto unos encuentros mensuales, o trimestrales, o lo que sea, donde nos unamos todos como en un tema de no unirnos solo por Gaia, sino con el universo, bueno, para después, paso a paso, vamos creando sobre la marcha, ¿listo? Entonces, para quienes quieren ser nodos, como, creo que quedó claro lo que es el nodo personal, o sea, cualquiera aquí puede entrar a los en vivos, por Zoom, o el live streaming de YouTube, o ver después la grabación en YouTube, todos los links los encuentran en mi perfil, los otros nodos facilitadores están también compartiendo cada que pueden, si no puedes conectarte, te conectas en intención, enciendes una velita, ni siquiera es necesaria la velita, en tu práctica diaria, cualquiera que sea tu herramienta de conexión, en ese momento envías luz a la red, y pides que esta red se expanda, nos mandas mucho amor también a los nodos facilitadores, que los recibimos con muchísimo cariño, ¿listo? Entonces, para quienes, voy a ver si no me estoy saltando nada hasta aquí, porque me hicieron tomar muchas notas, pero yo estoy tratando como de resumir, listo, para quienes quieran ser nodos facilitadores, y ya voy a hablar un poquito más para los que no igual se queden, hemos creado como unos compromisos, y estos compromisos igual son replicables para quienes quieran ser nodos personales, ¿listo? Entonces, el primero fundamental y el más, más, más importante es que cuides de tu propia energía, que esta red no interfiera con tu proyecto de vida, con tu humanidad, con tus relaciones, con tus distintos roles, sino que aporte, que en ningún momento interfiera, siempre, también ser muy responsable con tu energía, entonces, si vas a ser un facilitador, pues, la idea es que tú sí vas a tener programado, por ejemplo, yo tengo programado para el 22 de mayo, pero si yo el 22 de mayo tengo un problema familiar, el 22 de mayo, no sé, estoy enferma, el 22 de mayo, mi energía no está en equilibrio como para compartir, voy a ser muy responsable con la energía que estoy compartiendo, y ese día, alzo la mano y digo a otro de los facilitadores, hey, puedes entrar tú a reemplazarme, o definitivamente, hoy lo cancelamos, o lo ponemos para más tarde, o algo hacemos, pero ser muy responsable, porque la energía que yo estoy entregando aquí, es magnética, y eso es parte del reconocerte como nodo, es reconocernos que tenemos un alma, y una energía, y un ADN, que hace que solo nuestra presencia, impregne a nuestro alrededor, con esa energía, entonces, yo soy muy responsable, desde donde comparto lo que tengo para compartir, que sea desde un lugar de estabilidad, de armonía, de equilibrio, y no ir a polarizar, y no ir a compartir de pronto energías, un poquito densas, o algo así, entonces ser muy responsables con nuestra energía, para los que son nodos facilitadores, pues se pide un compartir, de sus dones, ya sea en vivo, que somos la mayoría, un en vivo, por lo mínimo uno, ya después si quieres compartir más, súper bienvenido, y también estamos aceptando, y pidiendo, y agradeciendo el apoyo de otros nodos, de otros nodos que hacen parte, digamos, del grupo de WhatsApp, pero que son, aportan en diseño, aportan en logística, en tecnología, si alguien por aquí quiere ser nodo, como desde sus dones de copywriting, o no sé, publicidad, o todo lo que sientan, que puede servir, para nutrir esta red, súper, súper bienvenido, me escriben, todos los que tengan, cualquier herramienta, de bienestar, espiritualidad, todo lo que hemos hablado, amor, conciencia, expansión, y demás, también, si quieren ser nodos, escríbanme, súper bienvenido, les cuento un poquito más, si quieren, si todavía tienen dudas, y de una le entramos al grupo de WhatsApp, lo otro, que es el compromiso, es permitir y facilitar la expansión de la red, entender que esto es algo, siempre, siempre, siempre en expansión, y hacer parte de un grupo de WhatsApp, donde hablamos simplemente cosas logísticas, y apoyo entre nosotros, pero es parte como del compromiso humano, y lo mismo es de compartir, en vivo, es parte como de, de materializar en lo humano, y en lo físico, lo que estamos trabajando a nivel energético, que es mucho más grande, o sea, lo que están viendo ustedes, es como una puntica del iceberg, listo, si tienen preguntas, vayan dejándomelas, porque yo creo que ya estoy terminando, con la información que tenía, para compartir, y hacemos, respondo preguntas, y después hacemos la lectura, listo, creo que eso era todo, vamos a ver, ah bueno, voy a responder, voy a aprovechar, que hablamos que uno de los puntos esenciales, para hacer no descuidar de la energía, yo ya tenía, una pregunta desde antes, que me pregunta, ¿cómo puedo cuidar mi energía? y, pues es que hay muchas formas, de cuidar tu energía, y precisamente, cada uno de los nodos facilitadores, va a estar compartiendo, distintas herramientas, porque eso es, eso es lo que estamos compartiendo, formas de, equilibrar tu energía, de que puedas replicar, y cuidar tu energía, de esa manera, entonces tenemos facilitadores, que se enfocan mucho, en la meditación, unos desde el mindfulness, otros más, desde conexión con la divinidad, desde tu espacio sagrado, están, otros que trabajan, más con medicina energética, hay otros que trabajan, por aquí, vi que Dianis, Dianis trabaja partería, y va a entregar, algo también, como de sexualidad, no sé bien, qué es lo que vas a compartir, todavía, porque es totalmente abierto, yo estoy confiando, que cada nodo que entra, o sea, yo no le estoy pidiendo, jae vida a nadie, yo estoy confiando, que cada nodo que entra, es porque es responsable, de su energía, y sabe, y siente, que tiene esa fortaleza, y armonía espiritual, entonces, cada quien está compartiendo, desde su sentir, desde su amor, y tenemos distintas herramientas, ustedes saben, yo trabajo con los elementales, el compartir, que yo voy a hacer, es una meditación, de movimiento elemental, hoy tenemos, Aleja Domínguez, con una meditación, de amor incondicional, o sea, todos los días, van a tener algo distinto, con distintos facilitadores, entonces, es supremamente interesante, también, una de las cosas, que ya les había dicho, que se me pidió, es esto, es que unamos, nos unamos, entre líderes, y participantes, y practicantes, de distintas ramas, de la espiritualidad, y el crecimiento personal, de cualquier, cualquier ser, en apertura de conciencia, que sienta que está, en fortaleza espiritual, esto no tiene nada que ver, con que si tú llevas, compartiendo herramientas, de espiritualidad, 20, 30, 40 años, o solo un año, o seis meses, o tres meses, si tú hoy te sientes, que estás con la fortaleza, que estás con la armonía, y que eso es lo que tú aportas, a los demás, eres bienvenido, a ser un nuevo facilitador, también, listo, entonces, yo saqué cinco puntos rápidos, de cómo cuidar tu energía, y es uno, enfocarte en ti, y fue lo primero que me ha salido, porque en la pregunta, esta persona dice, cómo hago para cuidarme energía, y que no afecte a mi entorno, y a la energía de los otros, entonces, primero, me pareció curioso, porque casi siempre preguntan al revés, casi siempre me preguntan, cómo hago para cuidarme energía, y que la energía de los demás, no me afecte, y esta persona preguntó al revés, y esto a mí lo que me dice, es que, probablemente durante tu vida, te hayas enfocado más, en el bienestar de los demás, que en el propio, entonces, primero, cuida tu energía, tú por ti, para ti, listo, dos, ser responsable con tu energía, cuando sientas, como esta es la preocupación de esta persona, cuando sientas que no estás en armonía, retírate un momento de silencio, para cuidar tu energía, retírate a tomarte una ducha, retírate a tomarte un agüita, o sea, lo que tú sientas, hacer unas respiraciones, hacer una clase de yoga, entra al mediodía, a las reuniones de no dos red de luz, todas estas son formas de cuidar la energía, entonces, el segundo, ya que vi que están tomando nota, el segundo es ser responsable con tu energía, la tercera, es esto que les estaba hablando, es que es en ambas vías, si tú no tienes claro, tus límites energéticos, vas a, tu energía va a estar afectando al otro, y la energía del otro te va a estar afectando a ti, y no va a ser una expansión, sino lo que tú estás sintiendo, como que está tu energía poniéndose triste con la energía del otro, porque es que igual, cuando tenemos nuestros límites energéticos, listos, o sea, nosotros todo el tiempo estamos en interacción, o sea, aislarte de la energía del otro totalmente, para mí, no tiene sentido, pero es tener tus límites fuertes, hay un, hay alguien que yo sigo que lo habla, como es que es tener mi marco energético muy definido, y mis límites energéticos muy definidos, y yo sé hasta qué punto, compartimos nuestra energía, y a qué energía les digo, aquí esta casita no entra, y a qué energía les digo, hey, bienvenida, qué rico tenerte, entonces, eso es súper importante, ¿cómo tener esos límites energéticos? hay miles de formas también, pero define en tu sentir, qué se siente bien contigo, qué no se siente bien, desde dónde, y nada, es saber, es como desde el corazón decirles de energía, no te quiero aquí, vete, o sí, sí te quiero aquí, ven, ¿no? Es tener el corazón abierto, y que tu corazón, no esté dándole gusto a todo el mundo, ni tampoco cerrándole las puertas a todo el mundo, y dentro de lo que estamos compartiendo en la red, pues hay muchas herramientas que te van a servir para eso, ¿listo? Y la cuarta, es eso, lo que estoy hablando, o sea, todo así como en orden, herramientas, identifica cuáles son las herramientas que a ti te funcionan, porque a todos nos funcionan distintas herramientas, entonces, yo trabajo con los elementales, a mí la naturaleza me funciona, hay gente que habla de naturaleza y como que, ay, sí, rico, disfruta, toma fotos del paisaje, pero de pronto para esa persona, esa persona necesita un retiro de silencio, esa persona necesita un detox de batidos, esa persona puede, o sea, todas podemos necesitar o no necesitar, pero vernos más beneficiados de distintas herramientas, entonces, identifica tus herramientas, si todavía no las tienes claras, busca, investiga, indaga, en nodos te estamos dando distintas posibilidades, y distintas herramientas, ¿listo? La cinco, confía en lo que ya tienes, confía en lo que ya tienes, y pon eso en práctica, yo les decía hace unas semanas ya, una semana, ya no sé cuándo fue, que a veces no es momento de sembrar nuevas semillas, crear nuevos hábitos, sino identificar de los hábitos que ya tengo, de lo que ya está enraizado en mi vida, qué es lo que más me aporta, y hacer más y más y más de eso, entonces confía que ya tienes también las herramientas que necesitas, y todas las demás son como para fortalecer, o sea, es como una delgada línea entre buscar siempre una herramienta nueva, o definitivamente es que esta ya me sirve, yo puedo buscar nuevas, pero me anclo en esta que ya me sirve, ¿sí? ¿me entienden? Entonces, eso es. Voy a ver si tienen preguntas. ¿Sí? Bueno, y creo que ya las respondí todas. Vamos entonces a sacar unas cartitas. Una cartita, una cartita, una cartita. Ay, a mí los ancestros, hoy también saqué otras cartas de ancestros. Estamos con los ancestros, los ancestros, los ancestros. Creo que es porque ayer estuve en una ceremonia, de cacao, en un círculo de cacao, y me regalaron una intención que fue de conexión con los ancestros, entonces, me tienen en esa labor. Cierren. A ver. Y la cuarta es herramientas. La cuarta era herramientas. Encontrar cuáles son las herramientas que a ti te funcionan. Y cinco, valorar las herramientas que ya tienen, y anclarse en esas, y fortalecer esas. Entonces, pongan los piecitos sobre la tierra. Vamos a llamar a todas estas haditas protectoras que generen una esfera arcoiris alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestro país, y alrededor de todo el planeta, para recibir en este espacio seguro, y a corazón abierto, un mensajito hoy, de nuestros ángeles, guías y ancestros. Vamos a sacar, vamos a tomar, muevo esto. Vamos a cerrar los ojos un momentico, vas a decir, puede ser un susurro, simplemente pensarlo, y vas a decretar que estás abierta o abierto para recibir hoy, este mensaje, cualquiera que sea que tienen para darte hoy a ti. Bueno, tenemos cuatro cartas, y cada uno va a escoger una carta diferente. y lo vamos a hacer con cristales, ¿por qué no? Entonces, tenemos un cuarzo rosa, ya voy a mostrar los cuatro, y después los vuelvo y los muestro para que escojas. tenemos un jade muquita, no sé cómo se llama en español. Este, esta, digamos que es vino tinto, la orelita, yo creo que las de escuela de elementales ya están cansadas de ver mi aurelita. y tenemos esta amatista. ¿Listo? Entonces voy a volverlos a mostrar y escribe cuál escoges. Cuarzo rosa, jade, jade rojo, abuelita, y amatista. Y amatista. Listo, vamos. Hola, Lupita. Vamos a sacar entonces primero el jade. Me encanta. Esta carta nos está invitando a movernos más allá de los patrones ancestrales. Nos está invitando a entrar al nuevo paradigma. Nos está invitando a que, es que hoy estoy trabajando con los elementales del fuego y me siguen hablando los elementales del fuego. Nos está invitando a que revisemos los patrones ancestrales de tus ancestros y de los ancestros del territorio en el que vives. ¿Listo? Entonces tú los vas a reconocer. Puede ser en energía en un instante, puedes escribir y estudiar la historia. O sea, tú hazlo desde hacer el estudio completo, una cosa más mental, o hazlo desde los sentí en un instante, los tengo reconocidos. O sea, cualquier punto ahí en esa línea está bienvenido. ¿Listo? Entonces vas a revisar los patrones ancestrales. Y vas a escuchar la voz del sabio de tu clan que te dice, ¿Estás lista? ¿Estás listo para avanzar más allá de estos patrones? ¿Estás lista? ¿Estás listo para moverte al nuevo paradigma? ¿Estás listo? ¿Estás lista para vibrar en la nueva frecuencia? Nosotros lo hacíamos así porque había otra energía. Hoy la energía es diferente. Y no es olvidarlo. Pero no es copiarlo igual. Es permitir que también esos patrones evolucionen y fluyan porque los has venido trayendo estancados. Vienen estancados. Vienen repitiéndose igual, tal cual. No, no, no. La energía ha cambiado. Se ha elevado. Está otra frecuencia. Hay otros códigos. Hay otros estilos de vida. Tú también permite que esos patrones evolucionen. Y desde ahí, toma la sabiduría ancestral. No desde copiar y tratar de que sea lo que antes fue. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje para quienes escogieron el hat. Voy a ver cuál fue el segundo. Ah, Pablo, acá es con razón. Dijiste guau. El segundo, Laurelita. Listo. La primavera te invita a que te permitas ver cómo florecen tus semillas. Lo que hablábamos ahorita. Las semillas que tenías que sembrar por ahora, más adelante volverás a tener que sembrar semillas, pero en este momento no es para ti para sembrar semillas. Este momento no es para un nuevo hábito. Este momento, de repente, ni siquiera es para un nuevo proyecto, una nueva relación. Aunque ahorita les explico algo de eso. Este momento es para ver lo que ya sembraste florecer. Si lo que tú habías sembrado era la manifestación de esta nueva relación, pues el florecer es la nueva relación. Si lo que tú habías sembrado era la manifestación o la idea de este proyecto, lo que vas a ver florecer es la materialización de este proyecto. ¿Se entiende? O sea, no es como para sembrar una nueva intención ahora mismo, sino para que esa intención que ya sembraste, o ese hábito, o esa herramienta, o ese proceso, o esa clase que empezaste a tomar, no tomes una nueva. Permite que esa florezca. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el mensaje. Espero que quede bien claro. Bueno, ¿cuál seguía? Sigue la matista. Hay alguien que me ayude la palabra Maiden en español, siempre se me olvida. Entonces es esta chica con su escudo. Es una guerrerita, mírenla. Es una joven guerrera. Y ella nos está diciendo, a quienes escogieron la matista, que te enfoques. Que armes tus planes y te enfoques. Y me lo está diciendo a mí, porque yo también escogí la matista. Entonces, y como estamos hablando de esta red, es como, Isabela, este es tu plan. Enfócate en la red de nodos. Bueno, y otros planes, ¿no? Entonces, ten claro cuáles son tus planes. Sin ser inflexible, pon un foco. Doncella, gracias. La doncella del escudo. Entonces, pon tu mirada a ese plan del alma, a ese plan que no es un plan del ego, no es un plan por hacer X, Y, Z, porque me reconozcan. No, es ese plan que vibra en ti. Es como que eso que siempre has querido hacer. Ey, ya, planealo y enfócate en eso. ¿Listo? Ese llamado, ese llamado. Escúchalo, haz el plan y enfócate. Y nadie escogió el cuarzo de rosa, pero lo voy a leer por si alguien después lo escoge. Nadie escogió el cuarzo de rosa, ¿verdad? Pues no lo escribieron, al menos. Vamos a ver. Entonces, para quienes escogían el cuarzo de rosa, está el Stargazer. Traducción, Pablo, por favor. Hoy estoy pensando en inglés. Es este chico que apunta a las estrellas, que observa a las estrellas, que aprende de las estrellas, que aprende de su microcosmo, de ver el macrocosmo, ¿no? Y en este caso siento yo que él te está pidiendo, para quien escoja el cuarzo de rosa, te está pidiendo ver el panorama más amplio, te está pidiendo también descansar tus ojos, porque estás muy enfocada en una mirada chico, enfocado en una mirada chiquitica, es lo que me está diciendo, y te pide abrir la mirada y ver el cosmos. Y es algo similar a un astrónomo, es esta persona que está todo el tiempo estudiando las estrellas, está todo el tiempo admirando también, ¿no? Ese universo. Y te pide que dejes de tener la mirada tan chiquitica y que expandas tu mirada y que pongas tus intenciones, o sea, en el universo, o sea, como que tengas unas intenciones súper elevadas, que tú eres capaz, que de repente te estás enfocando ahorita en cosas muy pequeñitas y que tú estás para cosas mucho más grandes. Entonces, eso es lo que te invita hoy, este stargazer, y que si no te sientes capaz, simplemente contemplando el universo, te reconozcas como parte del universo y reconozcas que eres merecedora, merecedor, capaz de hacerlo, que todo lo que necesitas ya está. Ya está, y este momento, todo el mundo, desde todas las dimensiones, te están haciendo barra, te están mandando arcoiris, te están mandando toda la fuerza para que despiertes, para que despiertes en ti, en llevar a cabo esos sueños. Entonces, cerramos así, estén vivos. Si alguien tiene alguna pregunta, nos podemos quedar otro ratico contestando preguntas, como quieran, creo que están bien claros, traté de ser lo más clara posible. Me acaba de llegar un mensaje que hoy es el día de la ascensión, y es justamente de lo que hemos estado hablando. Para quienes acaban de entrar, ya estamos cerrando, pero esto ya queda grabado en IGTV. Listo. Bueno, qué rico, los que me acompañaron aquí en vivo, qué rico tenerlos por aquí. Pablo, yo no te conozco, pero es como que siento que te conozco. Nos tenemos que conocer en persona. Y todas las demás también. Gracias, gracias, gracias. Les mando un beso, un abrazo enorme. Los invito de verdad que ahorita en 45 minutos nos veamos por Zoom. voy a hablar con Ale y con los que se conecten hoy aprovechando que es domingo a ver si después de que termine la meditación, tengo que hablarlo con Ale porque a veces después de la meditación se nos pide más bien reposar y asentar la energía, pero si Ale dice que sí, después de la meditación podemos hacer un ratito de círculo de palabra porque he sentido como ese llamado de abrir estos espacios de Zoom para quienes se conecten en vivo también a compartir. Siento que necesitamos más de estos espacios seguros, donde podamos sacar nuestras sombras porque es bien importante ahora. Es lo que se nos está pidiendo ver precisamente para poder dejar atrás los patrones y conectar con la sabiduría de nuestros ancestros de una manera esencial y de una manera evolucionada y transformada y coherente con la energía que tenemos hoy. ¿Listo? Entonces, ahora sí, me despido. Gracias, gracias. Abrazo enorme y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.